Música Jonathan y aquí Mesa me parece Que dejen la buena Gol Hombre, marca personal Gol Gol Al área toca para Pabón Demasiado largo, alcanza a llegar El balón pasa, gol Gol Holandés, aquí viene el holandés Con el disparo, gol Gol Y Jansen que toca inteligentemente Para Dorlan Pabón al otro lado Y sigue en la carrera, y atrás viene Nico Sánchez Y Pabón Gol Está adelantado, aquí lo va a liquidar Rayado Yo creo que Gallardo está bien Me dio muchas dudas que fuera de Jansen También lo vi muy Y Jansen está bien Esto es gol Eso es gol El remate que no llega Gallardo, Gallardo, Gallardo Gallardo de cabeza Gallardo le pega Oh Gol Gol Jansen que trata de acomodar Se mete bien el cuerpo Pelea, pelea, pelea Le pega gol Y toque en corto, la tiene Pizarro, se mete al área Atención Rodolfo El centro Gol Gol Goal No fuera de juego Arranca Funes Mori El servicio Lo tiene Lo tiene Rayado Gol No, gol Claro, no era fuera de lugar Le alcanza a pegar el balón Que sale rebotado Todavía Y por qué digo si sube al marcador Porque la gente de la América Incluso podemos ver a Ochoa en el medio campo Lucha tu cuerpo Cuidado Ella estaba fallando Jorge Sánchez Que no midió bien Servicio Gol En una pipia tremenda de Jorge Sánchez La falló tremendamente Jorge Viene la diagonal